Vamos a hablar de cómo construimos estos acordes Y específicamente estamos hablando de los acordes que son Con la segunda y los acordes que pueden ser como digamos un Mi menor 9 Ese tipo de acordes Ese Sol con 2 Y este La 13 Y vamos a hablar un poquito de ellos Estamos basándonos en la escala de Re mayor Esa escala tiene 2 sostenidos Fa sostenido Y Do sostenido Entonces Estamos en la escala de Re El primer acorde del que hablamos Pues va a ser un Re Un Re mayor Si estuviésemos tocando la triada Re Fa sostenido La En La derecha Y en la izquierda Podríamos estar tocando Una quinta Re con La Entonces para hacer ese sonido Un poquito más contemporáneo Pop Que se yo Un poquito gospel también Podemos añadir la segunda Podemos añadir la segunda Ok Puedes hacer eso Y entonces De ahí mismo Digamos una progresión que va Del 1 al 4 Entonces podrías hacer ¿Qué hice? Simplemente dejé el mismo motivo Que estamos hablando La triada Con la 2 Añadida Y la quinta Y dejé La mano derecha Igualita Y bajé La mano izquierda Hacer Ahora la quinta en Sol ¿Y qué me da ese acorde en Sol? Vamos a estudiar un poquito acá Entonces ese acorde Cuando llegamos a Sol Esa es la quinta La séptima mayor Octava Novena Entonces este acorde viene siendo Un Sol mayor 9 La tercera No la estoy tocando Podría tocarla Pero no la estoy tocando En ese caso ¿Qué hice ahí? Simplemente me fui Bajo el Sol Y di otra vez La séptima con la quinta Y ahora Puse lo que conocemos en inglés Como un upper structure Que es un acorde Arriba de otro Entonces este sería El acorde de La Sobre Sol Entonces mi, la, do sostenido Sobre este Sol Y simplemente hice Mi, do sostenido Y después bajé Hacer do sostenido con la Lo tocamos una vez más En la mano izquierda Y cuando llegué a la segunda vez Lo que estoy haciendo Es que estoy abriendo el acorde Ahora Y en vez de tocar la quinta Bajé una octava Y estoy tocando quinta Con la décima Ok, entonces Misma idea, ¿no? Y entonces aquí estoy tocando Sol, Re, La Que sería la segunda O en este caso La novena Porque ya pasamos De la octava A la décima Bien Entonces eso Como diciendo De los primeros Dos acordes Una progresión sencilla Del uno al cuatro Con la novena Y el cuatro Con la mayor siete Y la novena Vamos a ver ese otro acorde Que está en el medio Que vendría siendo Ese mi menor Y me encanta tocar En esta En ese mi menor Me encanta hacer este tipo De voicing, ¿no? Es como un poquito Cerradito ahí Ok ¿Qué estoy haciendo aquí? En este caso Tenemos En la izquierda Tengo La quinta Mi Si Y estoy añadiendo La séptima En Re Y estoy añadiendo Esta nota Que es el Fa sostenido Que es la novena De este acorde Mi menor Ok A la tercera Y estoy doblando La séptima arriba Voy a hacer eso también Ok Y cuando hago eso Me doy cuenta Que simplemente Estoy tocando Un acorde Sobre otro A otra vez Es el upper structure Y este viene siendo El upper structure De Re El acorde Número uno El Re Re Fa sostenido La Re Arriba De la quinta Del dos Que es Mi Y ese sonido Es el que me está creando Ese Mi menor nueve Lo vemos entonces Todo Música Entonces, vemos cómo podemos utilizar sencillo, sencillo, esas novenas o estos clusters de segunda, en este caso es segunda. Segunda porque no hay séptima. En este caso es novena porque existe la séptima. En este caso es novena, sol mayor nueve, porque está la séptima. ¿Ok? Y lo mismo podemos hacer cuando, digamos, estamos todavía en re, ¿no? Entonces, podemos tocar el uno, que es el mismo re, arriba de un fa sostenido. Podemos usar este tipo de voicing. En la izquierda tengo fa sostenido, la, re. En la derecha tengo mi, que es la segunda, la que es la quinta y re que es la tónica. Entonces, simplemente es un, este mismo acorde, pero en una inversión diferente, abierto. Llegamos a este. Y llegamos al último acorde. Que fue el La trece. El La trece no es otra cosa, y vuelvo a lo mismo. Miren esto, es un acorde arriba de otro. Entonces tengo la triada de Sol, arriba de la quinta de La. En la izquierda. Pero añadimos algunas extensiones. Y con esta extensión, ese La, ahora se convierte en qué? Bueno, vamos a estudiarlo. La séptima. Esta es la tercera. Esta viene siendo la trece. Treceava, ¿no? Esta es la tónica. Y yo lo que hice fue añadir la trece, la sustituí, la, perdón, la décima la sustituí por una cuarta, que en este caso sería la once. Porque ya pasamos de la séptima. Y añadimos la novena. Y me suena ese acorde. Si lo estás viendo desde otro punto de vista, puedes tener en la mano derecha, el acorde de Si menor séptima. Y en la mano izquierda, la tónica quinta y séptima de La. Y nos produce un La, novena, once, trece. Otra manera de hacer ese movisín, que lo hacemos también muchísimo nosotros, es cuando lo hacemos, digamos, en cuartas. Entonces movimos este para arriba, este Si arriba, para que nos quedara en cuartas. Ese tipo de voicing en cuartas, ¿ok? La, novena, once, trece. Si, aquí está. ¡Adiós! ¡Adiós!